¿Este ha sido el mejor bug de todos Roblox? Pero antes que nada, dale like a este video si te gusta Roblox y deje un comentario positivo para que así este video llegue a más personas. Sin nada más que decir, comencemos. Pues sí, como le dieron en este título, que si no lo leíste sufres de miopia o astigmatismo, Roblox se puso muy raro el día de ayer, o de antes de ayer, si no subo este video a tiempo. Pues resulta que por un error, Roblox dio uno de los mejores bugs que puedes haber visto en mucho tiempo. Pues ayer, algunos jugadores descubrieron un bug increíble en Roblox, el cual les permitía ocupar cualquier artículo, así es, cualquier artículo de Roblox, completamente gratis sin pago alguno. Y encima, podías ir a cualquier juego de Roblox y el objeto no desaparecía. Este bug se podía hacer, y digo podía porque Roblox acaba de parchear completamente este bug. Así que si fuiste uno de los virtudes que pudo presumir por unas horas objetos que no se consiguen fácil, pues bien por ti, porque ahora tienes un recuerdo de que pudiste jugar con objetos limitados de Roblox por muchas horas. Y volviendo al tema, este bug se podía hacer mediante la herramienta avanzada, en el lugar donde personalizamos nuestro avatar, y para lograr todo esto, tenías que hacer lo siguiente. Localizar el objeto que querías equipar. Copiar el código de ese objeto, que si no sabes cuál es el código, es el número que aparece arriba. Y luego colocar ese código en la herramienta avanzada, luego solo le ponías a salvar y listo, podías equipar cualquier objeto en tu avatar, sin ninguna restricción. La mala noticia es que Roblox no se demoró mucho en parchear este nuevo bug. Digo, se tardaron unas horas y ya, por lo que Roblox lanzó un comunicado en el cual decía que estaban trabajando en ese bug, y que quitarían todos los objetos que fueron buggeados a todos los jugadores de Roblox. Sí, qué mamá. Honestamente, este bug sí estaba algo cagado, puesto que al entrar a cualquier partida de cualquier juego de Roblox, podías encontrar a gente con Dominus o con Corblox de la nada. Y no eran unos pocos, eran miles de jugadores. Gracias a este bug, mucha gente pudo pasar un lindo momento con sus amigos, haciendo avatars muy raros y divirtiéndose al final de cuentas. Gracias, Roblox. Honestamente, me hubiera gustado estar cuando surgió este bug tan extraño, me hubiera puesto diferentes cosas que mi skin se hubiera visto bien rara, y me hubiera tomado una que otra foto en cualquier juego para presumir. Y tú, dime, ¿pudiste presenciar o utilizar este bug el día de ayer? Y si lo hiciste, ¿qué cosas le pusiste a tu skin? Déjame en los comentarios. Y en otras noticias de Roblox siguen saliendo más y más filtraciones respecto al nuevo evento de Roblox llamado The Classic. O el clásico para los que no saben inglés. Honestamente, le tengo algo de expectativa a este evento, puesto que cada día salen más y más filtraciones de los juegos que estarán en dicho evento, o también de qué cosas agregarán, o los diferentes objetos que podremos ganar, entre otras cosas. ¿Y tú, le tienes algo de fe a este nuevo evento? Y bueno, gente, eso ha sido todo lo que he podido investigar sobre Roblox el día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que sigamos creciendo como comunidad. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!